El Tríbulo Pascual En segundo lugar, la institución del sacerdocio. Y en tercer lugar, el mandamiento nuevo del amor. Jesús, antes de padecer, quiso celebrar la Pascua con los discípulos, anticiparla. No la Pascua judía, que consistía en el sacrificio de un cordero para la familia, sino ahora reuniendo a su familia y a sus discípulos para decirle que quería quedarse con nosotros a través de los signos sencillos del pan y del vino. La comida celestial que el Señor dispone para que nosotros podamos agradecer lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, ya es un día para conmemorar el acontecimiento de la Eucaristía, en el cual nosotros seguimos haciendo presente el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero para celebrar la Eucaristía, el Señor hizo a los apóstoles sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. No hay Eucaristía sin sacerdote, no hay sacerdote sin Eucaristía. Lo uno va con lo otro. Es la oportunidad para que nosotros valoremos la Eucaristía y valoremos el sacerdocio. Pero además, el Señor da un distintivo para el cristiano. En esto van a reconocer que son discípulos míos. Si se aman los unos a los otros, como yo, los se ama. De manera que no tenemos otra posibilidad de mostrar si somos o no discípulos del Señor, sino en el amor. Y qué bueno que esto lo aprendamos a vivir en familia. Estamos celebrando una semana santa diferente en familia. Y que esta sea la oportunidad para que en familia también valoremos el encuentro, el compartir en la mesa. Y que también, cuando ya las posibilidades lo permitan, vayamos con mucha alegría como familia a compartir la mesa Eucaristía. A todos el Señor los bendiga y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.